Un juez de control en Morelos dejó en libertad a los cuatro detenidos el jueves pasado en una, supuestamente en una casa de seguridad en Temisco. Entre ellos había un supuesto integrante de un grupo relacionado con los Beltrán Leiva. En este enfrentamiento con la policía, o como la policía estatal lo narró, murieron seis personas, aparentemente inocentes. En la audiencia estuvo hoy Paco Santana. La versión de la policía señalaba que una llamada anónima les había indicado que en la calle Francisco y Madero 238 había gente armada. Los integrantes del grupo Elite fueron recibidos a balazos. Se escucha la voz de una mujer y al momento de percatarse que hay una femenina en el interior, los elementos dejan de disparar, se resguardan en la calle y de adentro hacia afuera siguen recibiendo detonaciones por aproximadamente dos horas. Se le dieron los comandos verbales de decir, entréguese, no ponga en riesgo a su familia si es que la hay. La policía argumentó que al ingresar al domicilio vieron a seis personas muertas, cuatro mujeres, un hombre y un bebé de tres meses. Detuvieron a cuatro personas, entre ellas José Alberto Valdés Chapa, a quien las autoridades señalan como integrante de una organización delictiva ligada a los Beltrán Leiva. Cuando se percatan los mandos de quién se trataba, piensan que hay un arsenal allá adentro por los antecedentes anteriores, no disparan. El juez de control informó que las pruebas de balística realizadas a cinco fusiles de cargo que presentó el mando único de Morelos, no coincidían con los casquillos encontrados en el lugar y que las pruebas de balística de la mayoría de los casquillos 9 milímetros y 38 superencontrados en el inmueble no corresponden a las dos pistolas, una Glock 9 milímetros y una Colt 38 especial, encontradas en el lugar de los hechos. La defensa de los detenidos mencionó en la audiencia que, con base en las pruebas de balística de la Fiscalía Morelense, hay por lo menos cuatro pistolas que fueron detonadas en el lugar sin que se sepa quiénes las accionaron y dónde están y que, de acuerdo con las pruebas de fotografía forense, las seis personas muertas presentaban el tiro de gracia. Los policías dicen que es una ar... repelen una agresión que fue constante, constante, constante. Pero sobre todo en el baño, donde están ejecutadas las personas, las mujeres y los niños, ahí hay casquillos 9 milímetros y esos casquillos 9 milímetros pertenecen a cuatro armas que no fueron aseguradas. ¿Eso mintieron los policías? Claro que sí, se le demostró, el juez no tuvo otra opción más que dejarlos en libertad. Esto fue una ejecución. ¿Las víctimas tienen disparos en la cabeza? En cráneo, algunos tienen en cráneos. El juez desestimó las pruebas del Ministerio Público y del asesor jurídico de los policías. Dijo que era ilógico que José Alberto Valdés Chapa, señalado por la fiscalía como quien atentó contra los policías, no hubiera consumado por lo menos el asesinato de uno de ellos. No hubo ninguna vinculación en cuanto a que mi familia haya disparado, tampoco fue así como que un tiroteo, el único tiroteo que hubo aquí fue por parte de los policías hacia mi familia. Bueno, este caso apenas empieza, pero es muy serio lo que estábamos escuchando, una contradicción completa entre la versión de los policías y lo que hoy se pudo probar, por lo menos el juez consideró totalmente ilógica la versión de los policías. Le estaremos informando más sobre este tema. La versión de los policías